¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Jazz Marina anuncia cambios en su circuito y bueno, como sabemos la carrera que es actualmente el cierre del campeonato de la Fórmula 1 busca eventos más entretenidos especialmente en lo que es la categoría reina y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, existen tres circuitos que destacan por encima del resto en cuanto a la anima versión del populacho que son Sochi en Rusia, Paul Ricard en Francia y Jazz Marina en Abu Dhabi. Sin que sea norma, sus carreras suelen ser adoninas, sus trazados no son un reto para los pilotos y cuesta ver un adelantamiento. En el caso del circuito Jazz Marina, la percepción negativa aumentaba al tratarse mayoritariamente de la última competencia del campeonato. Este evento significaba no más Fórmula 1 en cuatro meses y algunas ocasiones con el campeonato a decidirse. Todo lo que el fanático percibía era una carrera sin alternativa estratégica, sin oportunidad de adelantamiento y eso sí emplazada en un escenario idílico que le revelaba que lo único que se había preocupado de todo era de lo que rodeaba el circuito y no tanto el trazado. Bueno, como sabemos, los promotores de este circuito normal árabe revelaron durante este verano que van a realizar cambios en el circuito con el propósito de tener precisamente que todos los fanáticos busquen, que todos los fanáticos busquen, eso sí, los cambios que deben ser homologados todavía no fueron detallados. Incluso, sin quedar claro, si se tratará de usar distintas variantes, de diseñar nuevas curvas o incluso algo menor, como el perfilado de curvas en el circuito francés por Ricard, donde fue la reciente versión del Gran Premio de Francia y bueno, estos fueron lo que dijeron los responsables cuyas palabras son estas. Hemos estado escuchando a nuestros espectadores, aficionados, pilotos, CF1 y la FIA y hemos estado trabajando para hacer algunos cambios, cambios emocionantes este año en el diseño de la pista. Vamos a introducir algunas modificaciones en la pista durante el verano a tiempo para la edición de este año del Gran Premio Abu Dhabi. El objetivo, en última instancia, es crear más oportunidades para la lucha rueda a rueda. Bueno, esto es lo que dicen desde el mimísimo Jazz Marina. Bueno, queremos crear más oportunidades de adelantamiento y en general crear una pista de carreras que fluya más rápido, dadas las reglas actuales de los vehículos. Así que estamos ansiosos por ver adelantamientos y acción y esperamos que el campeonato llegue hasta el final y se determine aquí. Bueno, cuando se presentó Jazz Marina, después de comprobar que no daba el resultado esperado, Germán Tilke, quien fue el que diseñó este circuito, aseguró que él había hecho lo único posible con lo que le habían dado y que le habían negado poder usar más terreno aquí o hacer otra curva así. Lo cierto es que este circuito parecía más preocupado por una curva espectacular, pero sin escapatoria, por pasar por debajo de un hotel, por rozar el puerto deportivo para exponer los yates de lo que de verdad importa dentro de un circuito. La variante que más pidieron los fanáticos es la eliminación de las curvas número 5 y 6, una curva cuyo único motivo es de ser disminuir la velocidad antes de la curva número 7. Esta mencionada curva rodea la gradería como si fuera un estadio. Es un sitio espectacular para las fotografías y las cámaras, pero carece de escapatoria, por lo que no había homologación posible en lo que debía ser el mayor punto de adelantamiento de este circuito. Bueno, una horquilla de casi 180 grados a la que se llegaba a máxima velocidad y que predecedía a la mayor recta del circuito. Una de las posibles soluciones es eliminar la mencionada chicán y adelantar unos metros en la curva número 7. También está la posibilidad de eliminar la sucesión de curvas de 90 grados situadas en el tercer sector, por algo más redondo que dote a este trazado de más ritmo y no de curvas fáciles para los corredores y que no faciliten ningún tipo de pelea por una posición. Y con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.